Steven Zink Sé que tú y yo vamos a estar muy bien No podemos evitarlo Acércate, quiero tocar tu piel Yo te quiero, tú me quieres Solo esta noche que me muero Por tenerte, yo te quiero Ven solo esta noche que me muero Ven conmigo, atrévete Solo pégate, pégate a mí Que yo voy a hacerte saber Todo lo que me gusta si me encantas Con esa mirada Vienes y me atrapas Sé que tú y yo vamos a estar muy bien No podemos evitarlo Acércate, quiero tocar tu piel Yo te quiero, tú me quieres Solo esta noche que me muero Por tenerte, yo te quiero Por tenerte, yo te quiero Ven solo esta noche que me muero Quiero confesarte, que hace tiempo estaba así Loco, loco por verte Que no imaginas cuánto tú me encantas Con esa mirada Con esa mirada, vienes y me atrapas Con esa mirada, vienes y me atrapas Yo te quiero, tú me quieres Solo esta noche que me muero Por tenerte, yo te quiero Ven solo esta noche que me muero Yo te quiero, tú me quieres Yo te quiero, tú me quieres Solo esta noche que me muero Por tenerte, yo te quiero Solo esta noche que me muero Yo te quiero, yo te quiero Yo te amo, yo te quiero Gracias por ver el video.